El parque regional del Valle y Carrasco y la zona del área recreativa de la balsa. Está David Jiménez allí con una familia que está dando un paseo. Sí, fijos, estamos viendo a Lucía, que los hemos fiado por aquí, que ha venido con su padre y su hermana y con su pajarito. Lucía, muy buenas. Hola. ¿Cómo se llama? Bella. Bella. ¿Y qué es? Un alcohó. ¿Y desde cuánto tiempo lo tienes? Desde que tenía dos meses, más o menos, porque yo quería una mascota y como que mi papá estaba criando y dijo que quería un alcohó y entonces mi papá me dio unos chiquititos, pero era chico, entonces lo crié otra vez y después nació una chica y me la quedé. ¿Y la traes aquí al Valle y Carrasco y a qué? Sí. Sí. ¿A entrenar? ¿Y qué le haces? Vuelo. ¿Y podemos ver cómo lo hace o no? Lo tienes amarrado, ¿verdad? Sí. Para que no se te vaya. Oye, ¿y es bueno? ¿Te pica? Sí, pero es jugando. A ver, a ver, a ver cómo le pica, porque mira, lleva toda la tarde así, mira, le arrima ahí al pico y dice que le da besitos. Yo no sé si fiarme. Es bueno, ¿verdad, Lucía? Sí. Bueno, pues te vamos a dejar muchísimas gracias, que continuéis el paseo, el entrenamiento de Bella y muy buenas tardes. Vamos a... ¿Te ha picado, verdad? Hoy no come.